Música Actualmente en el país existen 1.297 niños y niñas en situación de vulnerabilidad aguardando una familia acogedora que los reciba de forma temporal. La Secretaría de la Niñez y la Adolescencia busca sensibilizar a la población sobre el programa de familias acogedoras. A pesar de los cuidados que reciben los casi 1.300 niños que están en los diferentes albergues de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia los pequeños igual necesitan de un entorno familiar donde puedan sentirse protegidos y amados. Si bien este tiempo de permanencia con la familia acogedora es temporal el rol que cumple en el desarrollo de los niños y niñas es esencial. El compromiso que ellos asumen es el cuidado del niño básicamente el niño pasa a formar parte de su núcleo familiar comparte con ellos, realizan las mismas actividades por parte de la Secretaría nosotros lo que estamos brindando además a las familias es de manera mensual a través de una planificación realizada brindamos pañales en el caso del rango de las edades también leche a ciertas familias brindamos también ayudas económicas en atención a que muchas tienen la voluntad de acoger a un niño pero muchas veces la posibilidad económica se limita bastante entonces la Secretaría también apoya desde ese sector. quienes quieran sumarse a las 53 familias acogedoras que actualmente hay en el país deben tener en cuenta estos requisitos. Bueno y los requisitos esenciales serían poseer la voluntad y también presentar ciertos documentos este proceso de captación lleva, tiene un proceso en el cual nuestra asistencia técnica que está complementada por asistencia social y también a través de psicólogos y abogados hacen una visita previa a la familia postulante se evalúa a la familia, se ve la posibilidad si todos los miembros de esta familia estarían de acuerdo a recibir a un niño, a una niña o a un adolescente en este caso y bueno y una vez que se eleva, se evalúa a esta familia, se hace el informe correspondiente y se solicita las documentaciones como antecedentes, copias de cédulas y luego ya son registradas a través de la Dirección de Protección Especial dependiente de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. Para obtener más información sobre el programa de familias acogedoras puede ingresar a la página web de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia o llamar al 021-208-234.